El monumento a la batalla de Chacabuco en la cuesta del mismo nombre fue el escenario que aprovecharon los presidentes Michelle Bachelet y Mauricio Macri para firmar la declaración de Chacabuco, documento que fortalecerá las relaciones bilaterales entre ambos países a modo de replicar la unión que hace 200 años permitieron al general San Martín y a Bernardo Higgins luchar por la independencia de los realistas en el cono sur latinoamericano. Así recalcaron los mandatarios Michelle Bachelet y Mauricio Macri. Y en momentos en que el planeta enfrenta un resurgimiento de ideas que propugnan la desgregación, la xenofobia, el aislacionismo y el proteccionismo comercial Chile y Argentina como repúblicas hermanas se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad. Y hemos firmado, como ustedes han sido testigos, la declaración de Chacabuco en la que plasmamos algunos aspectos importantes de la relación bilateral como también nuestra visión compartida del contexto regional. Hablábamos en la reunión anterior con la presidenta, el mundo presenta desafíos enormes, tan grandes como las cordilleras que nos separan. Y es más que nunca que tenemos que pensar de qué manera vamos a ser exitosos frente a esos desafíos y transformarlos en oportunidades para nuestros pueblos. En tanto, las autoridades locales apoyaron el discurso de unión y cooperación que entregaron ambos mandatarios al que contextualizaron en torno a la política segregadora y proteccionista que ha adoptado la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump respondiendo así a la demanda latinoamericana de hermandad entre los países.